Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Córdoba Deportes, este espacio de la agencia Córdoba Deportes que lo grabamos en este lugar maravilloso que es un lujo para los cordobeses como es el Museo Provincial del Deporte de Córdoba, Cuna de Campeones que ustedes lo pueden venir a disfrutar, a observar, a conocer, a vivenciar cada una de estas piezas únicas y repetibles de martes a domingo, sí, también los fines de semana y feriado durante la mañana y por la tarde, realmente un lugar maravilloso que no se lo pueden perder Comenzamos esta media hora de la agencia Córdoba Deportes, gestión Héctor Oscar Campana hablando de lo que fue, haciendo un resumen en un video espectacular que ha confeccionado el departamento de prensa y difusión de la agencia Córdoba Deportes de lo que dejó la final de la Liga Profesional de Fútbol, esto organizado por AFA y que eligió nada menos que el Estadio Mario Alberto Kempes para la disputa de esta final entre Boca y Tigre el color, lo que es el estadio, lo que se vivió en ese partido tan importante que fue transmitido en directo para todo el país y para el mundo un compacto que no se lo pueden perder Boca Tigre, aquí en Córdoba Deportes El domingo pasado, Córdoba volvió a vibrar con una final de fútbol y el Estadio Mario Alberto Kempes fue el escenario elegido para que más de 55.000 personas disfrutaran de una jornada inolvidable Desde horas del mediodía miles de simpatizantes ya le ponían calor a las inmediaciones del estadio dando un marco imponente y a la espera del gran partido Boca Juniors y Tigre fueron los encargados de disputar el encuentro final de la Copa de la Liga Profesional y el triunfo quedó en manos de los Eneises por 3 a 0 que levantaron la Copa ante el delirio de sus hinchas En un acontecimiento que se destacó por su realización Córdoba volvió a demostrar que está a la altura para recibir grandes eventos deportivos de trascendencia internacional El primero de junio se va a realizar aquí en el Estadio Kempes un precongreso de cardiología del ejercicio Mira esta nota, mira este informe donde te vas a enterar de todo lo que se va a desarrollar aquí, como te decía, el primero de junio con este precongreso de cardiología del ejercicio Realmente es algo que nosotros lo anhelamos y lo esperamos con mucha expectativa porque compete a lo que hacemos acá en el CARB, en lo que es medicina y deporte Especialmente esto está organizado por el Comité de, dentro de la Federación Argentina de Cardiología el Comité de Cardiología del ejercicio y puntualmente vamos a tener algo que es todos los avances en la ergoespirometría con medición de ácido láctico que realmente hace a la evaluación precisa de los deportistas Córdoba siempre ha estado en lo que es deporte y en la parte de ni hablar en lo que es la evaluación médica somos la única provincia en el país que tiene lo que es el EMAC es algo que está pautado, legislado, en donde es obligatorio a todo deporte federado de ahí el impulso que tenemos para tener todos estos avances sobre todo en la evaluación cardiovascular que es el temario de este precongreso Este temario, como digo, va a hablar primero dos médicas prestigiosas de Brasil que van a hablar en cuanto a todo lo que son las adaptaciones cardíacas a nivel fisiológico y patológico en los atletas para posteriormente dar una reseña bastante amplia de lo que es la ergoespirometría y la medición del ácido láctico luego va a haber lo que es muy interesante un taller con una o con varias evaluaciones en vivo acá lo van a hacer juntamente con médicos y la parte de profesores de educación física con la prueba en vivo de ergoespirométrica con medición de ácido láctico después va a haber un break y después un panel de expertos nacionales van a hacer una interpretación de todo lo que se ha encontrado en los resultados de estas pruebas es algo muy enriquecedor para nosotros y bueno, para todos los interesados en las evaluaciones médicas ya está difundido en las redes en el mismo Federación Argentina de Cardiología lo ha difundido esto es un precongreso del Congreso Nacional que se va a hacer acá también acá en las proximidades así que la difusión está y esto va más enfocado a la parte deportológica de lo que es la cardiología pero abierto a todo el resto del plantel médico ¿no es cierto? repito, es algo muy enriquecedor para nosotros y muy importante para los atletas ¡Gracias por ver el video! El presidente de la agencia Córdoba Deportes Héctor Oscar Campana sigue entregando subsidios para mejoramiento de infraestructura deportiva de los clubes tanto de Córdoba Capital como en el interior de toda la provincia de Córdoba bajo el programa Construyendo Clubes un subsidio por valor de un millón de pesos en este caso le tocó a Argentino Peñarol y allí estuvo la Cámara de Córdoba Deportes Hoy estamos recibiendo una ayuda de parte de la agencia Córdoba Deportes de parte del gobierno de la provincia de nuestros gobernadores Chiaretti acompañando los clubes lo que nosotros solicitamos de esta ayuda es para hacer el vestuario visitante así que bueno, gracias a esto lo vamos a llevar a cabo Yo siempre digo que el gobierno tiene que estar con los clubes para el progreso, para la contención de los niños así que es muy bueno esto Peñarol significa Arguello significa toda la zona norte de Córdoba es muy fuerte el crecimiento que ha tenido últimamente Peñarol así que hoy ya no hay de los clubes chicos llamados de Córdoba que no son chicos tampoco pero Peñarol creo que toda la zona norte ya no es solamente Arguello ya tiene Villa Allende, tiene Unquillo Chío Ceballos, Mendiolaza está identificado todo con los colores Peñarol nosotros tenemos el cancho principal donde juega Peñarol donde jugamos la Liga Cordobese y jugamos el regional después tenemos el tramperito donde juegan todas las divisiones inferiores y tenemos el salón donde está en refacción donde se va a empezar a hacer cambo bola y básquet así que bueno y acondicionarlo para eventos pero bueno el crecimiento del club está y se ve y gracias a Dios la gente de la zona lo disfruta el rol social del club es muy importante por la contención de los niños acá entre Arguello y Villa Allende contenemos casi 500 niños entre Peñarol A y Peñarol B división inferior así que la verdad el rol social es muy importante no solamente de Peñarol sino de todos los clubes es algo muy bueno hacia la contención del niño aproximadamente en este club laburan unos 30 35 amigos todo pasa por lo social todo pasa por la contención más allá de que uno tiene una remuneración todos los mensuales yo creo que los chicos le ponen ese ese plus casualmente por los niños así que yo creo que es muy bueno lo que se siente trabajar en un club en función de su proyecto NBA Cares la NBA desembarcó en Argentina y más precisamente en Córdoba con la reformulación la mejora de dos canchas de básquetbol que va a disfrutar la comunidad una está ubicada en el CPC de Centroamérica y otra en el Parque del Kempes dos canchas bellísimas que han quedado con un diseño espectacular para que lo puedan disfrutar todos los cordobeses bueno la cancha que hermosa es un honor enorme celebrar dos canchas en Argentina especialmente en Córdoba durante el año 75 la NBA estamos súper contentos con el trabajo que se ha hecho y bueno qué mejor que inaugurarla con el gran equipo de trabajo que tenemos acá está el Pichi está Marcelo está Facu Campasso Fran Farabello que lo tuvimos en la academia de la NBA y bueno súper contentos que estemos en Córdoba la NBA haya llegado acá en el año 75 y que podamos inaugurar de esta forma la verdad la idea empezó con una y logramos el apoyo del Pichi y de la agencia querían hacer una segunda les interesó muchísimo la idea querían hacer un impacto más grande así que de una se convirtió en dos y qué mejor de empezar a duplicar esfuerzos multiplicar con este tipo de ideas y así sucedió todo la verdad la ayuda del Pichi ha sido increíble y como te digo la idea al principio fue una y el el agente local quiso colaborar para hacer la segunda así que fuimos por por lo grande y hoy estamos celebrando la segunda bueno llegó la NBA Córdoba la verdad que estamos felices las canchas tan hermosas tanto esta la del CPC Centroamérica como la del Parque del Kempes que son dos intervenciones tienen un convenio que hemos hecho con la NBA que por fin llegó el día de hacerlo público después de varios meses de trabajo así que estamos realmente muy contentos muy felices dos intervenciones que han hecho artistas cordobeses recuperando dos espacios deportivos para la comunidad si yo te diría la experiencia bueno fue en una charla otra charla un contacto otro contacto la propuesta hablar decir podemos hacer dos y hacemos dos y después empezar a ver cómo iba a ser parece como fácil pero sé que no lo es entonces nada todo fluyó porque bueno hablamos el mismo idioma con el básquetbol de por medio y que la NBA piensa en Córdoba y en nuestra ciudad para recuperar dos canchas la verdad que para nosotros es un honor son las tres primeras digamos en Argentina una fue en Rosario el año pasado dos ahora aquí en Córdoba y la verdad que hay mucha gente que quiere así que estamos realmente muy contentos son pocas en Latinoamérica y por suerte han venido de nuestra provincia muy lindo lo que hizo NBA en estas dos canchas en Córdoba creo que ayuda mucho a la difusión en este caso del básquetbol cualquier actividad la verdad que las canchas la dejaron muy bien y nada ojalá que pueda contagiar a muchos chicos y muchas chicas para poder seguir haciendo deporte una canchita fundamental para ellos siempre es buena una canchita bien pintada con los aros cuidados los tableros lindos así que nada creo que eso te motiva más a hacer más todavía a cuidarla más y a hacer deporte ¿cómo es esto de compartir con los chicos como cuando vos eras un chico que iba al club municipalidad? bien la verdad que siempre quise cuando era chico que el jugador que esté ahí sea lo más cercano posible y tuve la suerte tuve la suerte de estar con Manu cuando era más chico Marcelo Pichi y bueno creo que la mejor manera de también honrar eso es ser lo más cercano posible jugar con los chicos la verdad que cuando la pasan bien ellos cuando mejor la paso y me divertí muchísimo ya está con todo el Córdoba Juega 2022 para mayor información le vamos a brindar ahora un video de presentación y también todo lo que ustedes pueden encontrar en la página web deportes.cba.gov.ar para inscribirse tanto niños jóvenes y adultos mayores programa Córdoba Juega 2022 más detalles te recordamos que se encuentran abiertas las inscripciones para el programa Córdoba Juega que se desarrolla en conjunto entre la agencia Córdoba Deportes y el Ministerio de Educación el programa está destinado para chicos de 8 a 18 años adultos mayores de 60 años y deportistas con discapacidad de hasta 40 años se divide en tres modalidades juegos deportivos escolares juegos deportivos comunitarios y federados y juegos deportivos adaptados que abarca personas con discapacidad que representen a centros educativos clubes ONGs comunas municipios escuelas deportivas gremios entre otros en esta edición 2022 hay 55 disciplinas deportivas individuales y de conjunto convencionales y adaptadas además por tercer año consecutivo se incluyen los deportes extremos a su vez cuenta con los subprogramas cordobesitos juegan destinados a colegios públicos y privados de nivel primario el Córdoba Juega abarca también competencias para adultos mayores en las tradicionales competencias de ajedrez tejo newcom tenis de mesa y sapo querés participar del programa podés inscribirte en nuestra web deportes.cba.gov.ar mirá este tutorial para saber cómo hacerlo querés inscribirte en el Córdoba Juega es muy fácil ingresa a la página deportes.cba.gov.ar y cliquea en el banner que dice Córdoba Juega 2022 allí encontrarás toda la información del programa documentos para descargar y también instrucciones para poder inscribirte ¿cómo? al final de la página visualizarás una guía paso a paso para inscribir a tu institución colegio club municipio o comuna deberás completar el formulario de inscripción institucional todos los campos son obligatorios si no no podrás avanzar una vez terminado verifica que tus datos estén correctos y envía el formulario en caso de que te hayas equivocado en algún campo podrás corregirlo te llegará al mail la ficha de inscripción en pdf con un código de validación que tendrás que imprimir y hacer firmar por la máxima autoridad de la institución para poder completar el paso 2 deberás esperar 24 horas desde el momento en el que recibiste el mail con el código de validación estará habilitado para completar la lista de buena fe también de manera online allí podrás colocar los datos de los profesores y los alumnos que estarán en cada equipo cuando finalices recibirás un mail con la lista de buena fe en formato pdf si necesitas cargar más equipos realiza nuevamente el procedimiento con el mismo código de validación es importante que todos los documentos se entreguen a la organización del programa Córdoba Juega sellados y firmados por la máxima autoridad de la institución momento de compacto de noticias aquí en Córdoba Deportes entre ellos vamos a reflejar la grata presencia de Facundo Campazo en este lugar en el Museo Provincial del Deporte precauciones e información de servicio acerca del uso del circuito de ciclismo como parte de la vuelta ciclística de Córdoba y también información sobre el Parque del Kempes todo eso en este compacto de noticias Facundo Campazo una de las máximas estrellas que dio el básquetbol nacional y que brilla en Estados Unidos fue uno de los espectadores de lujo de la final entre Boca y Tigre aprovechando la ocasión de tenerlo en nuestra casa Facundo nos dejó un regalo como cada visitante ilustre que llega al Kempes dejó su firma estampada en una de las placas del techo de nuestro Museo Provincial del Deporte que desde ahora será testigo de su paso por el estadio una pieza más de valor histórico que se suma al patrimonio del deporte cordobés por varios días el sistema de iluminarias del Parque del Kempes permanecerá encendido durante las 24 horas esto se debe a la obra de renovación tecnológica que se lleva adelante en el predio y por otro lado el mantenimiento del sistema de la red eléctrica que interconecta todo el mismo con motivo de la vuelta ciclística de la ciudad de Córdoba el circuito de ciclismo del Kempes permanece cerrado desde el día jueves y hasta el lunes a las 14 horas la vuelta ciclística es un mega evento deportivo que se desarrollará mañana en la ciudad de Córdoba y que contará con categorías competitivas participativas y familiar también la bicicleta adaptada hand cycle adaptado y e-bike donde se van a realizar recorridos de 100 kilómetros 66 33 y 4,4 se termina se termina así otro programa de Córdoba de Deportes gracias por estar ahí gracias por acompañarnos gracias por ser parte de este medio de comunicación donde queremos ser un nexo entre lo que la agencia Córdoba de Deportes realiza y ustedes que lo están viendo del otro lado además de nuestro programa de Show Sport toda la información nuestra la pueden recibir a través de nuestra web deportes.cba.gob.ar y en nuestras redes sociales buscándonos como Deportes CBA en Twitter en Facebook en Instagram y también en nuestro canal de Youtube aquí junto a Gabriela Parola volvemos a encontrarnos en Córdoba Deportes dentro de una semana chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!